Esto es importante para cada adulto o cada persona que, de temprano, se sienta adulta. Porque marca el fin de un ciclo en el que podemos mirar atrás y ponderar. Nos salió todo como queríamos. Fue un buen año. Mucho más importante aún, la pregunta que nos encoge el corazón, porque nos da esperanza, pero también miedo. ¿Cómo será el año que comienza? A lo largo de este top verás retratadas siete profecías muy perturbadoras. Todas propinadas por los más grandes profetas de la humanidad. Te prevengo, querida audiencia. Los próximos minutos pueden ser tan desesperanzadores como, encima, espeluznantes. Prepárate muy bien, porque estas son siete profecías perturbadoras para el año 2024. Número 7. Número 7. Este hombre es, sin dudas, el artista más controvertido en la historia de Argentina por un simple motivo, una serie de dibujos proféticos. Quizá el profeta menos conocido de esta lista, Parravicini es venerado, sin embargo, por muchas personas en Argentina y, aunque casi no se mencionen los pormenores de su intimidad, tuvo una vida muy interesante. Por ejemplo, a los 20 años, manifestaba haber tenido encuentros con seres sobrenaturales, que él interpretaba como ángeles. A comienzos del siglo XX, a través de numerosas ilustraciones, Parravicini hizo una serie de predicciones. Sus seguidores dan no pocas de ellas como cumplidas. Por ejemplo, los ataques terroristas del 11 de septiembre. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado dos veces. El corazón será artificial en el año 66. ¿Qué quiso decir el profeta argentino cuando escudriñó y escribió esto en el año 1938? Figúrate, décadas más tarde, en 1966, se realizaría el primer trasplante de corazón en la historia. El can será el primer volador. Había escrito a este hombre años antes de que la perra laica fuera lanzada al espacio por los soviéticos. A partir de acá, citaré otras profecías suyas sin ponerle título. Tú saca tus propias conclusiones. Hombres, meditad, el mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares, el eje de la tierra regresará y el ecuador será polo. Cabeza de barba parecerá santo, mas no lo será. Ascenderá las antillas. Adjudicándosele haber predicho, además, el COVID-19, la profecía más aterradora de este hombre es una que concierne exclusivamente a su propio país y a sus compatriotas argentinos. La Argentina tendrá su revolución francesa. En triunfo puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente. Más será santo de maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Ante semejante profecía hecha en 1967, miles y miles de personas están convencidas a pies juntillas de que el profeta argentino presagiaba el triunfo de Javier Gerardo Milei. Un hombre de fuera de la política, un outsider joven, quien, en incontables ocasiones, se ha referido a la vieja política tradicional como la casta. No pocos están convencidos de que Benjamín Solari Parravicini predijo a Milei y vio en él una figura bisagra para la Argentina en el siglo XXI. El problema es que estas mismas profecías también predicen escenarios de muerte, de violencia y sangre. Según Parravicini, todo esto empieza en 2024. Número 7 Número 6 Se le conoce como el profeta durmiente. Su nombre fue Edgar Cayce, Hombre que nació en 1877 y falleció en 1945 a los 67 años. Es uno de esos casos en que, como Nostradamus, el profeta cobra trascendencia después de muerto. Lo cual es una extraordinaria señal porque no es su vida sino sus profecías cumplidas, las que lo llevaron a tener un lugar imborrable en la historia. Cayce fue médico. Aseguraba sin despeinarse poder contestar preguntas sobre la reencarnación, la espiritualidad y la sanación. Visiones que llegaban a él estando hipnotizado, según describen sus biógrafos y seguidores. Cayce hizo sus profecías en estado de trance. Por eso se le llamaba profeta durmiente. De ese modo, predijo con una exactitud increíble el comienzo y el fin de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de un presidente de su propio país por medio de un atentado. Y como guinda sobre el pastel, Edgar Cayce predijo, con bastante antelación, la fecha de su propia muerte equivocándose solo por tres días. Para el siglo XXI, el médico guardó sus visiones más problemáticas. Si bien no especifica el 2024 como fecha de inicio de las pesadillescas catástrofes que visionó durante sus tumultuosos trances, sus seguidores saben que los tiempos de los cuales él habló ya están aquí, por cuanto ubicó profecías ya cumplidas, como la pandemia y la guerra en Ucrania, sucediendo muy, muy cerca de las siguientes que aún están por ocurrir. Por ejemplo, un terremoto en Estados Unidos, tsunamis e inundaciones catastróficas en el resto del mundo. Cayce, con un extraordinario récord de profecías cumplidas bajo su cinturón, predijo que el mundo verá próximamente los peores terremotos y erupciones volcánicas que la humanidad haya experimentado en siglos. Número 6 Número 5 El único profeta en este top que está vivo. No se sabe mucho de su vida personal. Hay quienes lo llaman visionario y hay quienes dicen que no es solo un payaso. Eno Alaric suma más de 600.000 seguidores en TikTok. Prepárate bien porque esto le suena ridículo a mucha gente. Él dice ser un viajero en el tiempo que ha venido a alertarnos sobre futuros problemas. No tanto por tratar de evitarlos, sino para preparar mejor a la humanidad. Lamentablemente, Lamentablemente, Alaric no tiene ninguna profecía cumplida en su haber. Pero las que guarda para el año 2024 son increíbles. Si se cumplen, este hombre tendrá su lugar en la historia. Si no, es hora de que tome su lugar como un lolcau de internet. Cientas de miles de personas están aguardando impacientemente 2024 por eso. Cientas de miles de personas están aguardando impacientemente 2024 por eso. Cientas de miles de personas están aguardando impacientemente 2024 por eso. Pido a la audiencia estar al tanto. Por ser uno de los profetas más famosos que hoy viven, vale la pena que este caballero aparezca en el top. Tú eres juez. Según Enua Alaric, 2024 será no solo el año en que la raza humana establecerá oficialmente y de manera pública contacto con otra especie extraterrestre. Augura que este encuentro no será positivo, que los visitantes no son los hermanos de las estrellas con los que muchos se hacen ilusiones, sino que más bien vienen con intenciones astropolíticas inhóspitas para nosotros y la humanidad obviamente llevaría todas las de perder en un altercado. Más allá de ello, Alaric asegura algo que concuerda con lo que básicamente todos los otros profetas de este top auguraron. Que 2024 será un año asignado por catástrofes naturales que ocasionarán miles y miles de pérdidas humanas. Sin embargo, probablemente eso lo copió de ellos. Por lo cual a Alaric solo debe juzgársele por su predicción sobre el contacto extraterrestre que, insisto, de cumplirse, lo dejaría aún más consagrado que otros profetas consagrados. Como dije antes, a tomar cuenta de sus palabras y esperar la fecha. Número 5 Número 4 La profecía que nos espera en el cuarto escaño no tiene autoría clara. Eso no le quita lo bailado, pues, aparece ni más ni menos que en la Biblia. Eso la convierte en la más antigua en este top. No solo eso, es una profecía que no está por cumplirse. Increíblemente está cumpliéndose mientras escuchas esto. Y es que, en el libro sagrado de los cristianos, hace más de mil años, se profetizaba la destrucción de Gaza. En la Biblia, las referencias a Ascalón y Asdod se refieren a Gaza. Increíblemente ese nombre, Gaza, es también referenciado en algunas profecías bíblicas. La más importante es la de Sofonías capítulo 2, la cual reza que Gaza será destruida, y cito, por atacar a Israel, y que por eso desaparecería del mapa. Si lo que acabas de escuchar te pone los pelos de punta, te suplico que hagas el resto del trabajo y lo busques tú mismo o tú misma y lo corrobores. Cuando lo hagas, te sentirás todavía mucho más así. Y vale la pena que te regales un momento así en la vida. Recuerda, Sofonías capítulo 2. A lo largo de muchos, muchos, muchos años de estar a cargo de este canal, algo sé de una parte de la audiencia. Hay gente a la que este tipo de cosas le sobrecogen tanto el corazón, que encuentran muy difícil no detener el video un momento. Número 4. Número 3. Muy poco se habla de este hombre. Nació en 1887 en Petrelsina, Italia. Falleció en 1968 a la edad de 81 años. Pío de Pietrelsina fue beatificado en 1999 y finalmente canonizado, es decir, santificado, en el año 2002 por el papa Juan Pablo II. Fue uno de los poquísimos seres humanos cuyos estigmas fueron certificados como auténticos por la iglesia católica. Recordemos que los estigmas son manifestaciones de las heridas infligidas a Cristo durante su pasión, por ejemplo, una de ellas en las manos, representando los clavos de la cruz. El padre Pío no tiene un lote de profecías como tal, sin embargo, este santo dijo en vida que recibió una revelación hecha por Jesucristo en la que le advertía sobre tres días de oscuridad que están por ocurrir. Los seguidores de Pío piensan que esos tres días de oscuridad hacen referencia a una catástrofe global. Ya sea el inicio o el resultado de un ataque nuclear, o un importantísimo desastre natural que, si avizora, será a raíz de un terremoto masivo o una gran erupción volcánica, que perfectamente, en gran magnitud, podrían causar tres días de oscuridad. Viniendo de un hombre que dijo recibir esta información de Jesucristo, mismo hombre que fue canonizado por la iglesia católica, esta profecía de los tres días de oscuridad sin dudas inquietan. Número 3 Número 2 No podía ser de otro modo. El segundo lugar lo merece una mujer que labró su escaño en la historia. Una vieja conocida en este espacio. Ya he hablado extensivamente sobre Baba Vanga en otros videos. Si eres audiencia de Huesos Negros, la recordarás. Si no, por favor, encuéntrala en el buscador de este canal. Nacida en 1911 y fallecida en 1996 a los 85 años, desde la cegueza absoluta, pues fue invidente la mayor parte de su vida, Baba Vanga hizo un montón de profecías absolutamente aterradoras, que se ubican en 2024 y cerca. Lo que asusta más es que sus predicciones están en completa sintonía con la de otros profetas consagrados en este top y, sobre todo, tiene muchos puntos de encuentro con el profeta que nos espera en primer lugar. Baba Vanga habló sobre un tsunami devastador que golpeará a Asia, que será tan masivo que afectará no a uno, sino a varios países. Semejante cosa sienta fatal a cualquiera que la escuche, porque ella ya había predicho con morbosa exactitud el terrible tsunami que sacudió a Tailandia en el año 2004. Predice, además, una importantísima crisis económica mundial que eruptará de manera general en 2024. Ella alega que es no solo una corrupción inimaginable proveniente de los foros económicos mundiales, sino además guerras intempestivas, lo que ocasionará este derrumbe económico. Recordemos que la guerra en Ucrania, ya de por sí, afectó terriblemente la economía de muchos países del mundo, que a su vez afectó a otros. Pero si ocurre la invasión de China a Taiwán, las consecuencias económicas globales serán, asegurado y firmado por incontables economistas importantes, catastróficas para el mundo entero. Baba Vanga dice que un gran terremoto sacudirá a los Estados Unidos y que tendrá una fuerza tan masiva que alterará el curso del río Mississippi. Ella predice el declive de la industria petrolera, impulsado por poderosos lobbies de activistas medioambientales, los cuales, lamentablemente, tendrán catastróficas consecuencias económicas e incentivarán la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo en todo el globo. Profetiza que significará un atraso enorme en pleno siglo XXI que llevará a millones de personas a la pobreza. Es absolutamente terrorífico, pero, seas de la ideología que seas, o defiendas las causas que defiendas, es muy difícil no sentir sobrecogimiento, dado que muchas de las profecías de Baba Vanga parecen provenir de la actualidad. De hecho, si te fijas bien, todas aluden a algo que ya está pasando. Y todas esas profecías, las que se cumplieron y las que están por cumplirse, no fueron escritas hoy, sino hace treinta, cincuenta y hasta sesenta años en el pasado. Número dos. Número uno. Nació hace más de quinientos años. Tuvo una vida corta. Falleció recién a los sesenta y dos, pero, en aquellos tiempos, eso se consideraba morir viejo. De nacionalidad francesa, él es el profeta más reverenciado y seguido en la historia de la humanidad. Nostradamus va y viene. Cuando se pone de moda, ocupa titulares en todo el planeta escritos en muchos idiomas. Él nunca quedará en el olvido. Siempre habrá algo suyo que decir. Su lugar en la historia es grande y, dado que ya pasó medio milenio de su deceso, podemos decir que su memoria es eterna. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 11 de septiembre, pasando por visiones de Ackler cientos de años antes, podría pasar horas hablando de las profecías cumplidas de Nostradamus. Pero, una vez más, si conoces de este tema, ya que por algo estás viendo este video, seguro sabes de sobra todas las cosas que este hombre acertó. Videos de ello, tengo. Vayamos entonces al grano. Las profecías de Nostradamus para 2024. Está muy difundido que Nostradamus, predijo el ascenso de Bergoglio, mejor conocido como Papa Francisco. El mismo profeta predijo que Francisco, hoy, está por fallecer, tal como se lee en la cuarteta 49 de la Centuria V. No solo eso, de manera alegórica, escribió que Francisco será el último Papa antes del, y cito entre comillas, fin del mundo como lo conocemos. Muy como Baba Vanga, Edgar Cayce y otros en este top, Nostradamus habla de catástrofes naturales severas. Habló de otra cosa que, por mucho tiempo, fue interpretado como la Tercera Guerra Mundial, pero que en verdad podría interpretarse mejor como una seguidilla de conflictos geopolíticos que durarán 27 años y que dejarán muerte, miseria, caos y problemas económicos en todo el globo terráqueo. Tal cosa puede interpretarse de la guerra en Ucrania, del conflicto de Israel y Palestina, pero sobre todo, de la muy posible invasión de China a Taiwán, lo cual trastocaría la economía global. Tendrán que disculpar que no me explaye más, pero de eso se trata la parte más perturbadora y tétrica de este material. Si sigo hablando de las predicciones de Nostradamus para esta etapa de la humanidad, estaría literalmente narrando lo que ya me escuchaste decir en 6 de los 7 escaños de este top. Eso es lo que asusta, que todos los profetas están de acuerdo. Terremotos, inundaciones, catástrofes naturales y conflicto humano como el que no se veía desde los tiempos más oscuros del siglo XX, un escenario de preguerra global. Prestaste atención, todos los profetas en este top hablaron de lo mismo y Nostradamus en particular, lo predijo cientos de años antes. Lamento mucho no terminar esto con una nota más optimista, pero si de algo carecen todas y cada una de las predicciones de estos grandes profetas, es eso, optimismo. Número 1 Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del fenomenal Phantom House. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo Buenas noches.